RAZAS DE PERROS PARA DUEÑOS DEPORTISTAS Y NO DEPORTISTAS Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te daremos una lista de los perros adecuados para personas deportistas y también para dueños que no lo son. Si eres aventurero o aventurera y te encanta salir a hacer senderismo o correr, seguro que te encantaría poder compartir tus momentos favoritos con tu mejor amigo de 4 patas. Hay muchísimos perros que pueden acompañarte, pero antes de salir asegúrate de que puedas seguirte el ritmo. En el video de hoy vamos a ver qué perros son más atléticos y qué, además, necesitarán de tu colaboración para mantenerse en forma. Y si eres una persona que no es muy deportista, también tenemos una lista para perros adecuados a tu estilo de vida, que no necesitan tantos paseos. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Ahora sí, comenzamos! Razas de perros activos o deportistas Muchos de los perros corredores caninos son perros de caza, perros pastores o terriers. La mayoría de estas razas han destacado a lo largo de las generaciones por su forma atlética y su resistencia. Algunos perros mestizos también son buenos corredores, especialmente si están mezclados con una o más de estas razas. Si estás buscando un perro que pueda convertirse en tu compañero de carrera o senderismo, aquí tienes algunas razas de perros que puedes tener en cuenta. 1. Labrador. Los labradores son perros ávidos y enérgicos. Además, son excelentes atletas. No solo les gusta correr, sino que también son grandes nadadores. 2. Golden Retriever. Son aventureros y originalmente se usaban para cazar patos y aves acuáticas, por lo que será un miembro muy activo de tu familia. 3. Pointer Alemán. Otro cazador que estará encantado de correr junto a ti. Necesitan mantenerse muy activos y ocupados. 4. Waymarunner. Solo hay que mirar la fisionomía de estos perros para saber que son atletas por naturaleza. Toleran bastante bien el calor y son capaces de resistir distancias largas y ser veloces en distancias cortas. 5. Border Collie. Pertenecen al grupo de perros de pastoreo. Como tal, a esta raza le encanta moverse. Son extremadamente ágiles y pueden correr rápido durante mucho tiempo. 6. Pastor Alemán. Se le conocen muchos talentos a esta raza, y correr es uno de ellos. Son perros fuertes que con buen entrenamiento podrán seguir tu ritmo sin problemas. 7. Dálmata. Los dálmatas necesitan mucho ejercicio para mantenerse activos y ocupados. Antiguamente se utilizaban como perros de carga o perros de carruaje que acompañaban a las calesas tiradas por caballos. 8. Kosky Siberiano. Se usaban para tirar de trineos a través de largas distancias en la nieve. A esta raza le encanta correr, pero eso sí, siempre en climas frescos. 9. Terriers. No todos los terriers son buenos corredores. Sin embargo, algunos de ellos son perros pequeños y enérgicos que disfrutan de las carreras largas. Si eso es lo que buscas, el Jack Russell Terrier puede ser un excelente compañero. Si prefieres correr con un Terrier más grande, un Airdale Terrier es ideal. Los Terriers de tipo Pit Bull, American Stadfordshire Terrier, Bull Terrier y Stadfordshire Bull Terriers tienen mucha energía, pero no mucha resistencia o tolerancia al calor. Son adecuados solo para carreras cortas en los climas más fríos. 10. Cocker. El Cocker era un perro cazador en sus orígenes, y sigue siendo muy activo. Por tanto, disfrutan mucho de las actividades al aire libre, como el senderismo con la familia. Evidentemente, no todos los perros están hechos para correr. Muchos perros que derrochan energía pueden ser excelentes compañeros de carrera, pero algunos no tienen la resistencia o el tipo de cuerpo necesario para llevar estas rutinas. Tendrás que valorarlo con tu mejor amigo para ver si disfruta de la actividad o no. Nunca lo fuerces, y por supuesto, darle una alimentación adecuada para su alto rendimiento físico. ¿Cuáles son las razas que menos ejercicio necesitan? El ejercicio es necesario para la salud de nuestro perro, y aunque algunos prefieran pasar el día durmiendo, siempre será bueno que mantengan su cuerpo en movimiento, lo que contribuye a evitar sobrepeso, así como disminuir la ansiedad y el nerviosismo. Por otra parte, si eres de los que no dispone el tiempo suficiente para dedicarle largas rutinas de ejercicio a tu perro, puedes considerar estas razas que no requieren realizar tanto ejercicio y que son más bien perros tranquilos de carácter sereno, que no presentan ansiedad y que con paseos cotidianos van bien. A continuación, te enlistamos 7 de las razas de perro que menos ejercicio requieren. De las razas consideradas menos activas, porque no demandan tanto acción ni grandes rutinas de ejercicio, podemos enumerar las siguientes. El Gran Danés Este canino se nos presenta con grandes dimensiones de puro amor y tranquilidad. Es una raza que se caracteriza por ser tranquila, por lo que no requiere de grandes ejercicios, aunque para su musculatura es importante la actividad física y el estiramiento diario combinado con juegos. Esta raza, también conocida como Dogo Alemán, puede acompañarte a dar largas caminatas para luego llegar a casa y descansar en su espacio predilecto. Char-Pei. Y si de canes tranquilos se trata, que sean amistosos y que requieran poca actividad física, debemos mencionar al Char-Pei, esta relajada raza que se caracteriza por ser muy calmado y que no son asiduos a realizar ejercicio, requiriendo tan solo de sus cuidados correspondientes y sus cortos paseos por el parque. Bulldog Inglés. La con textura y condición brachicéfalo que dificulta su respiración, característica de esta raza, el Bulldog Inglés no permite que sea un perro asiduo a los ejercicios, por lo que para este ejemplar, solo son necesarias sus caminatas diarias, de manera muy pausada y sin demandar mayor actividad física. Basset Hound. Esta tierna raza de perros es muy tranquila, además de adorables, por lo que son perfectos compañeros de la caza, aunque sus actividades favoritas sean comer y dormir. El Basset Hound no acostumbra hacer mucho ejercicio, y además, por sus características patas cortas, es un perro que prefiere caminar poco a poco junto a su dueño. Carlino o Pug. El Carlino es una raza que es muy tierna y apacible. Este pequeño amigo tiene un temperamento muy calmado, además de ser muy amistoso tanto como adultos como con los niños. Es un perfecto compañero para estar en casa y no es de hacer mucho ejercicio por su tipo de respiración, debido a su fisionomía y condición brachicéfalo. El Carlino es feliz y conforme con unas caminatas pausadas. Pekinés. Estos pequeños peludos son una raza muy juguetona y leal a su familia. Les encanta pasar horas relajado en el sofá junto a su dueño. Al igual que todos los perros, el Pekinés también disfruta de paseos diarios respectivos, pero en un estilo calmado y sin prisa, debido a sus patas cortas. Chau chau. Este peludo con apariencia de león se presenta como una raza muy amistosa, calmada y protectora. Es un perro fiel a sus dueños y su aspecto de peluche esponjoso lo convierte en el preferido de todos en casa. El chau chau es una raza que prefiere estar en su hogar y salir solamente por sus paseos respectivos, los cuales realiza con tranquilidad total y sin requerir una rutina de ejercicios exigente. Aunque hay una variedad de razas que requieren menos ejercicio que otras, todos los perros necesitan mantener una rutina básica de actividad, compuesta por caminatas y juegos. Lo bueno es que, al conocer cuáles son las características de cada raza, se facilita poder elegir a nuestro compañero ideal, de acuerdo con nuestro tiempo, rutinas y disposición. Y de esta manera, mantener a nuestro mejor amigo feliz. Y bueno, eso sería todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. También puedes dejarnos tus comentarios. Por el momento, me despido y nos vemos en el próximo video.